Bueno, ya se encuentra la Presidenta de la Nación en este escenario ubicado sobre el fiscal el 9 de julio, a metros nada más de la escultura que va a descubrir en instantes nada más la escultura, homenaje al padre Mujica al cumplirse 40 años de su muerte, ahora nada más, el 11 de mayo de hace 40 años, ese día regresando de dar una misa en otra parroquia de la ciudad de Buenos Aires el interceptado y asesinado por la triple A. La Presidenta de la Nación saludando al padre Bresi, uno de los hombres de la Iglesia, tercermundista, muy amigo del padre Mujica, saludando a puras miseros que se encuentran hoy aquí todos los hombres de la Iglesia que siguen el legado del padre Mujica. Por eso hoy la Presidenta está acompañada aquí por los ministros y secretarios del Poder Ejecutivo Nacional, por Monseñor Joaquín Supunsa en representación del arzobispo de Buenos Aires, Cardinal Mario Poli, el Monseñor Brassanelli, de la Confederación Especial Argentina, los Sacerdotes, de la Villa 21-24 de Chabaleta, Padre Toto, de la Villa 31 Guillermo Torres, de la Villa 19-6, Facundo Berreta, de la Villa 26, Juan Gabriel también, de San Francisco Solano, de Quilmes, Eduardo, que está aquí con nosotros de la Serna, también, que fue testigo justamente del asesinato del padre Mujica, el compañero sobreviviente Ricardo Capelli, familiares y amigos del padre Mujica, todos yesos, vamos a brindarles un enorme aplauso en reconocimiento a ese legado que nos dejó el padre Mujica, que día a día cada uno lleva adelante donde están en lo cotidiano justamente y en la cercanía con los conciudadanos, porque hoy nos encontramos aquí para homenajear, como decíamos, a un gran hombre, un hombre de bien que supo mirar las cosas desde el lado de los pobres y así justamente mostrar el amor a sus hermanos, enarbolando la bandera de la justicia social, el hombre, un sacerdote argentino, el padre Carlos Mujica, quien hace 40 años fue asesinado, recordemos, cuando acababa de dar simplemente una misa. Y en su honor, por su entrega y ejemplo, vamos a entonar a continuación con todo nuestro corazón las estrofas de nuestro himno nacional argentino. Mujica 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Lo recordamos, tomando su ejemplo de coherencia entre las ideas y la acción, lo recordamos con la fortaleza de la fe, la cual justamente trabajaba en forma constante, él decía una y mil veces, mi actuar es desde el pueblo y con el pueblo, vivir el compromiso a fondo, conocer las tristezas, las inquietudes, las alegrías de mi gente a fondo, sentirlas en carne propia, todos los días voy a una Villa Miseria de Retiro, allí aprendo y allí enseño el mensaje, el mensaje de Cristo y su legado sigue vivo hoy más que nunca en el corazón de la Villa 31, en el corazón de tantas villas, pero ahora vamos a tomar contacto justamente con la Villa 31, la Presidenta va a charlar con ellos porque allí se encuentran la Ministra de Seguridad Cecilia Rodríguez, Carlos Espínola, el Secretario de Deporte, Carlos Montaña, el Subsecretario de Abordaje Territorial, Juan Cabandié, Diputado Nacional, Paula Penaca, legisladora, Juan Tapia, Isabel Valenzuela, entre algunos de los tantos vecinos, Presidenta, que están allí en la Villa 31 escuchándola. Juan, querido, a vos y a todos los vecinos de esa querida y entrañable Villa 31 donde descansan los que fueron los restos terrenales del Padre Carlos Mujica. A pesar de la bomba del acusinamiento, los compañeros muertos los desamadecidos, con mucho cariño, acá estamos con los vecinos, con los compañeros del Ministerio de Desarrollo Social, de Seguridad, estamos muy contentos lo que en los próximos minutos van a ser ustedes en la inauguración de ese monumento y quiero contarles que esta bandera que se acaba de desplegar, que ustedes recién pudieron ver por el monitor, fue realizada por los vecinos de la 31, fue realizada y terminada ayer a la noche a última hora en la parroquia Cristo Vero donde descansan los restos del Padre Carlitos Mujica. Quiero contarles también, Presidenta, que en estos últimos días se hicieron en todo el barrio 12 murales del Padre Carlos Mujica que lo hicieron los vecinos, vecinos que también están muy contentos por lo que ustedes van a inaugurar o lo que ustedes van a inaugurar en los próximos minutos, vecinos que están en paz, vecinos que viven en paz, pero seguramente si hubiese más Carlos Mujica tendríamos más paz, pero estos vecinos están luchando desde hace muchos años por mejores condiciones de vida y acá tenemos a uno de los vecinos históricos, a Tapia, que también es toda una institución en el barrio, muy querido, nuestro compañero Tapia, que si usted quiere puedo pasar con él. Sí, por favor, Juan. Compañero, lo escuchamos atentamente. No escuché. Sí, te escuchamos, Juan. Pásáselo a Tapia el micrófono. Gracias. Bueno, la verdad que es un honor poder hablar con usted. Porque hace tanto tiempo que queremos hablar y a veces las circunstancias no se pueden, pero de todas maneras estamos agradecidos por todo lo que hacen, por crear el deporte en las villas, la salud, que estuvieron con todos esos móviles de salud y la integración al barrio para completar el sí que se está construyendo aquí en la vida, un sí que va a servir como un hospital a la vía 31, que hace falta tener eso acá entre la vía 31. Los vecinos están contentos. Y quiero agradecer también a los vecinos que me dieron la posibilidad de hablar de estos temas y también hablar de la urbanización que estamos peleando muy fuertemente desde aquella época, cuando Carlos también luchaba, los compañeros que estaban al lado de Carlos, los dirigentes de la vía, que también eran compañeros que estaban al lado peleando por la organización de la vía 31. No se pudo en ese momento porque fue algo fuerte ese gobierno militar que destruyó a toda esa juventud, juventud que quería un cambio, que luchaba por lo mejor vivir y yo creo que continuamos con ese sentido. Y gracias a usted, señora Presidenta, de que dijo, de que usted dijo bien claro que las tierras no le va a entregar a Macri, le va a entregar a los vecinos. Y en eso estamos en la esperanza de nosotros, compañera. Y es el deseo nuestro y sé que usted lo va a cumplir. Lo va a cumplir como lo hizo el compañero Kirchner, cumplió con todo lo que él habló. Yo, por ejemplo, en ese momento, hace pocos años trabajaba en el puerto, vino Menem, lo dejó sin trabajo y el compañero Kirchner veía, cuando venía acá a la capital, los veía en el Ministerio de Economía pidiendo monedas para mantener a nuestra familia, bendicando para poder llevar el pan de todos los días. Y quizás no lo alcanzaba. Y un día se acercó y dijo, si algún día soy presidente, le voy a resolver el problema. Y cumplió. Cuando fue presidente, se asumió a la presidencia. Ahora, lo movilizamos los 300 trabajadores de la terminal. Y le dijimos, ¿se acuerda usted con Kirchner cuando dijo, sí, de acuerdo, y lo cumplió? Empiezan a buscar abogados y hasta la fecha ya ha jubilado más de 10.000 estibadores portuarios que estaban a la ruina, mendigando, revolviendo los tachos de basura, destruida su familia. Los hijos por ahí saliendo a robar y ha vuelto a normalizar eso y esas familias están agradecidas, tanto como eso y muchas más de otros demás. Por eso, señora Presidenta, estamos con usted, estamos en ese ansiado sobrevivir, el mejoramiento, el mejor, se están cumpliendo sus promesas y yo creo que la urbanización también va a ser lo que va a cumplir usted y lo que tantos compañeros dieron la vida y la sangre de Musquica que fue derramada, que no ha sido en vano, y todos aquellos compañeros que lucharon por esto. Gracias, señora Presidenta, y es un honor poder estar charlando con usted frente a todos. Gracias, gracias, señora Presidenta. Gracias, Juan, y gracias a todos los habitantes de la Villa 31, una villa con un grado de conciencia, de pertenencia y de identidad muy grande que en realidad la llaman Villa 31 porque cuando el padre Carlos Mujica llegó ahí, se llamaba Barrio Comunicaciones, en realidad ese es el verdadero origen del nombre y que hoy está ahí junto a ustedes. Juan, ¿algo más? No, decirle que en estos días también hubo un torneo con los chicos del barrio, niños, adolescentes, y hoy le entregamos un premio, más de 500 chicos jugaron en estos torneos, el torneo Padre Carlos Mujica, y acá está el Secretario de Deportes, está la Ministra de Seguridad, están los compañeros Penaca, Tinganelli, Montaña, el que usted conoce. Simplemente mandarles un saludo a todos los que están allá y esperemos pronto poder visitar ese monumento que une seguramente el barrio donde vivía y donde pertenecía el padre Carlos Mujica, con el barrio donde él militaba y donde él dejó hasta su vida por estos vecinos. Por eso para nosotros el padre Mujica es y seguirá siendo un ejemplo de cómo abordar la vida y cómo entregar todo por los que más necesitan. Gracias, Presidenta. Un saludo muy grande. Gracias, Juan. Gracias a todos. Muchas gracias. Una causa, su vida. Una ráfaga implacable, un martillero de palabras. Eso es y será por siempre el padre Mujica. El 11 de mayo de 1974, una ráfaga de ametralladora terminaba con la vida de un sacerdote que había optado por los pobres. Era el primero de una larga lista de religiosos que iban a ser perseguidos, asesinados o desaparecidos. La muerte del padre Carlos Mujica sacudió al país y llenó de tristeza a los habitantes de la villa de Retiro. El cura villero estaba dispuesto a vivir por los humildes, aunque tuviera que morir por ellos. Mujica había nacido a pocas cuadras de la villa, pero a una distancia enorme. Hijo de una familia adinerada y de raíces conservadoras, Mujica estaba destinado a hacer una carrera brillante dentro de la jerarquía de la iglesia católica. Y nosotros éramos muy antiperonistas, muy antiperonisticados también. Y cuando pasa el 16 de junio vamos a visitar las iglesias, pero lo que nos duele es que quemaron las iglesias, los cientos de muertos que había. Pero mientras estudiaba en el seminario, tomó contacto con una realidad que transformó su vida para siempre. Cuando en 1959 se ordenó sacerdote, ya había tomado una opción clara. Su iglesia iba a ser la de los pobres. La tierra debe corresponder ante todo al pueblo humilde y trabajador, ese es el concepto cristiano. No se trata más que de restituirle al pueblo lo que al pueblo le corresponde. Todo ser humano en una sociedad civilizada en la cual se apliquen los principios de Jesucristo tiene que tener derecho a su trabajo y a su vivienda. Mujica sabía que su destino estaba en la villa. Los postulados del concilio Vaticano II, que hablaban de una iglesia comprometida con los más pobres, habían calado muy profundo en él y los llevaban a participar del movimiento de sacerdotes del tercer mundo. Un grupo cada vez más numeroso de religiosos latinoamericanos que buscaban renovar la iglesia y al igual que él, desempeñaban su tarea pastoral en villas y barrios obreros. Por su carisma y capacidad de oratoria, Mujica se convirtió rápidamente en su portavoz y representante. Un encuentro con Perón en la quinta puerta de hierro le alcanzó para asumir un profundo compromiso con los trabajadores. Nuestro pueblo sencillo y humilde es profundamente pacífico. Lo que sucede es que nuestro pueblo, ese pueblo humilde y pobre, es el que padece terriblemente la violencia. La violencia de ir con el diario bajo el brazo cada día a preguntar si se consigue trabajo. Cada vez que viene una persona a ofrecerme a mí trabajo, yo agarro el micrófono de la capilla y llamo a las seis personas y se presentan 60. La violencia de no saber qué le va a dar de comer al que es siguiente. Lo que yo pienso es que mi pueblo es profundamente pacífico, pero tiene paciencia y la paciencia tiene un libro. Mujica era un sacerdote comprometido con la realidad de su tiempo. El 25 de mayo de 1973, lo encontró en la Plaza de Mayo festejando junto al pueblo el retorno de la democracia. El triunfo de Cámpora y el regreso de Perón al país auguraban épocas de grandes cambios. Desde su trabajo en las villas y su lealtad hacia los más pobres, Mujica decidió acompañar al nuevo gobierno. La tarea de la iglesia siempre debe ser la misma. Debe ser ser fiel, seguir fielmente las enseñanzas de Jesucristo que vino a evangelizar a todos los hombres, pero que siempre se movió porque él era pobre desde los pobres. Por lo tanto, la misión de la iglesia debe ser anunciar a todos los hombres que son hijos de Dios, que tienen que luchar por su dignidad de seres humanos. Por lo tanto, acompañar al pueblo en la lucha por la liberación nacional e interpelar a los ricos, a los poderosos. Su exposición pública, sus apasionados discursos contra la oligarquía y la opresión lo pusieron en la mira de esos sectores a los que combatía. El 11 de mayo de 1974, mientras salía de celebrar misa en una iglesia de Villaluro, Mujica fue alcanzado por una ráfaga de ametralladora. Esas balas quisieron callarlo para siempre. Sin embargo, 40 años después, la figura de aquel sacerdote villero y peronista sigue siendo un ejemplo para el pueblo argentino. Señor, quiero quererlos por ellos y no por mí. Señor, quiero morir por ellos. Ayúdame a vivir para ellos. Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz. Este homenaje a padre Carlos Mujica, 40 años de ese fatídico día en el que finalmente lo asesinaron. Pero aún hoy su voz perdura en todo el pueblo argentino. Por eso es que a continuación la presidenta de todos los argentinos realizará el descubrimiento de la imagen en homenaje justamente a este gran hombre acompañada en esta tarde por el monseñor Joaquín Sucunza, el monseñor Brassanelli. También invitamos al padre Guillermo Torres y a los padres que llevan adelante el legado del padre Mujica con honor y gratitud. Aquí se alza en homenaje al padre Carlos Mujica, 40 años de su asesinato, su imagen y legado que perdurarán a través del tiempo con este mensaje de amor y paz que deberá unir por siempre al pueblo argentino. Nada ni nadie me impedirá servir a Jesucristo y a su iglesia luchando junto a los pobres por su liberación. Si el señor me concede el privilegio que no merezco de poder justamente llevar adelante esta empresa, estoy a su disposición, decía el padre Mujica. Palabras que hoy se revalorizan. Y a continuación la presidenta, acompañada por supuesto a quienes hoy son parte en la Argentina de la construcción a través de la iglesia descubre una placa recordatoria que reza Presidencia de la Nación en homenaje al padre Carlos Mujica que al elegir a los pobres ofreció su vida. Pueblo y Gobierno de la Nación Argentina. Presidencia de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Aquí está en su espíritu y en su alma con nosotros el padre Mujica que siempre nos recordaba que pecar es negarse a amar. Y justamente bajo estos principios es que a continuación vamos a compartir junto a todos ustedes la bendición que el padre Guillermo Torres realizará. Bueno, es una alegría y una emoción que hoy la figura del padre Carlos siga creciendo. Por eso, como él tantas veces nos bendijo a nosotros y nos sigue bendiciendo desde el cielo para seguir caminando por el bien de los más pobres vamos a pedir a Dios la bendición sobre esta escultura muy linda y que vamos a hacer tener presente siempre que él está con nosotros. Por eso, Dios y Padre Bueno, que en tu infinita bondad nos regalaste al padre Carlos Mujica que su amor por los pobres fue tan grande que como Jesús dio la vida. Por eso te pedimos que bendigas esta escultura y que cada vez que pasemos delante de ella resone en nuestro corazón el amor a Dios, a la iglesia y a los pobres. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora vamos a hacer una oración que yo sé que le gusta mucho a la Presidenta y le gusta mucho a todos los que vienen a trabajar al barrio. Los que lo conocieron saben muy bien, el Padre Domingo también lo sabe, que esta oración él la hizo consciente de lo que él era, pero también se le hacía rezar a aquellos que iban a trabajar a los barrios para que tomaran conciencia de lo que eso significaba. Lo digo porque sé que hay muchos que están aquí que trabajan en los barrios y están ahí acompañando la vida de nuestros hermanos. Por eso ahora yo voy a leer esta oración y yo les pido que presten mucha atención, dejen que entre en su corazón porque esto es lo que Carlos le decía, antes de empezar a trabajar, hagan esta oración. Es la oración del Padre Mujica, que es la meditación en la villa. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a ver que los chicos que parecen tener ocho años tengan trece. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a chapotear por el barro. Yo me puedo ir, ellos no. Señor, perdóname por haber aprendido a soportar el olor de las aguas hervidas de las que me puedo ir y ellos no. Señor, perdóname por encender la luz y olvidarme de que ellos no pueden hacerlo. Señor, yo puedo hacer huelga de hambre y ellos no porque nadie hace huelga con su hambre. Señor, perdóname por decirles, no solo de pan vive el hombre y no luchar con todo para que rescaten su pan. Señor, quiero quererlos por ellos y no por mí. Ayúdame. Señor, sueño con morir por ellos. ayúdame a vivir para ellos. Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz. Ayúdame. Aplausos. Con esta oración del Padre Mujica que acaba de compartir junto a nosotros el Padre Guillermo Torres, vamos a dar paso a continuación a las palabras de nuestra Presidenta, la de los 40 millones de argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner en el marco de este sentido homenaje al Padre Carlos Mujica. La escuchamos. ¡Aplausos. ¡Usted es como crezca! ¡No se vuelve en toda la sur! ¡Una guerra para un sur! ¡No se vuelve en toda la sur!